¿Hay equipos en los que sí? ¿Hay miembros del equipo en los que sí? A veces te mide mucho por el reloj, por el tiempo. El tiempo es un elemento que... Llega un momento en que... Y me trae más en menos y ya está. Y me voy cogiendo esto, me voy... ¿Hay paciencia en los equipos? ¿Hay paciencia en los equipos? ¿Para que lleguen a su solución? ¿Para que lleguen a su solución? Depende de los tiempos, ¿no? Vale. Pues, dándoles las gracias si podéis tomar asiento. ¿Qué pasaría si hicierais esto en vuestros equipos? ¿Qué pasaría si hicierais esto en ese equipo que tenéis en mente? ¿Qué pasaría si hicierais esto en el trabajo diario? ¿Se verían más o menos los mismos roles o las mismas actividades? ¿Puede que hubiera alguna variación por el evento de juego? ¿Cómo estamos en un contexto diferente y aparecernos en el tema de la obra? ¿Contexto? ¿Se movería el rol de la oportunidad para la iniciativa? ¿O es que se la crea una zona de... ¿Dónde se vería el rol de... Perfecto. ¿Qué más? Si os lleváis este mismo ejercicio de vuestros equipos, ¿qué pasa? Ha dicho novedoso, ¿no? ¿Qué más? ¿Nos lleváis hasta vuestros equipos? ¿Qué pasaría? Toma de conciencia. Toma de conciencia. Y crear cultura de equipo. Cultura de equipo. Más. Venga, los últimos, Ignacio. Bueno, dentro de un sistema, de una familia, de una relación, de una... Hay eficacia en el equipo y eso se deben de visualizar y las... O se deben de tener en cuenta las fortalezas y... Y luego, para lo que sí, lo que digo, bueno, que sea el grupo. El grupo, una de las facetas importantes de la eficacia, y el trabajo en el grupo, una de las facetas importantes de la eficacia, ¿no? Y hablabas un poquito como de misión, ¿no? Misión o misión. Misión o misión. Misión o misión. Misión o misión. Vale, misión, ¿no? ¿Para qué el equipo, no? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué más? Si tú te llevas esto a tu equipo... Este ejercicio, ¿cómo saldría? ¿Qué habría? ¿O qué sería distinto? ¿Qué ha sido distinto aquí con lo que hay en tu equipo actual? Distinto y todos a una. Carmen, ¿a ti qué te gusta la motivación? ¿Tú estás pensando en el trabajo de mi situación y me lo emocionaba todo el tiempo? Yo creo que lo voy a hacer. Como ya todos tenemos nuestros equipos, pero no se conoce como uno. La llamada. O sea, que el equipo se conoce. ¿Sí? ¿Alguna aportación más? Aquí todo suma, ya me conoces. Un matiz respecto a lo cultural. Hay que vencer la resistencia que el individualismo impone por la cultura que es lo que dice. Y eso es un matiz. Es decir, entendemos por cultura al individual. Y eso es que la entera. Y esto me lleva a que dentro de los sistemas hay grupos y equipos. Entonces, es un grupo. ¿Qué diferencia hay entre un grupo y un equipo? Trabajando lo que estamos trabajando, ¿eh? Competencias y relaciones. Y después, todo lo que hemos dicho anteriormente, la competición, el equipo, el trabajo en una, todo un objetivo común, todo... ¿Y el grupo común? Pues... Son personas reunidas. A cooperación. A un agape, ¿no? ¿Esto es un grupo o esto es un equipo? Un grupo común. Bueno. Hemos colaborado un poquito. Bueno, ahí hay un híbrido, ¿no? Efectivamente. Y es súper importante definir si lo que queréis es un grupo o un equipo. Porque hay momentos en los que no es necesario tener un equipo. Es más, hay momentos en los que es mejor tener un grupo. Por ejemplo, para dar una clase. Cada uno tiene su objetivo individual. ¿Para qué quiere llevarse una clase? ¿Para qué quiere hacer un máster? ¿Para qué quiere hacer una formación? Y son objetivos individuales. Y es un periodo cortito de tiempo. Porque normalmente el equipo tiene como más recorrido. Pero hay momentos en los que sí. En el momento en que el grupo o equipo... Pues bueno. Eso hay cantidad de bibliografías sobre eso. Y no quisiera entrar en eso. Yo quiero volver a recuperar el hecho de... Ver los sistemas. Y el sistema engroba tanto a grupo como a equipo. Como a familias. Como a todo aquel ente relacional. Dentro de las relaciones. ¿De acuerdo? Entonces me gustaría que hicierais el ejercicio de ver cómo vuestro sistema. ¿Cómo es vuestro equipo o familia o pareja? ¿Qué hay? ¿Qué relación? ¿Qué hay ahí en medio? Y esto pasa muchísimo, por ejemplo, con las parejas. Me sale un pelín. Pero pasa mucho con las parejas. Tendemos a idealizar en la pareja lo que queremos para la relación. Y quiero poner este ejemplo y luego me lo llevo el equipo. Es decir, pasa mucho. Y a mí me pasa mucho cuando hago coaching con personas. Es... Me ha dejado mi pareja y ahora no soy nadie. Y hemos puesto en la pareja lo que realmente queremos para la relación. Entonces vemos enfrente a la persona que es súper divertida, que habla 40 idiomas, que es súper independiente, que es maravilloso, amoroso, romántico. La persona ideal. La persona perfecta. Y coges y dices, pues esta es la persona que yo quiero. Pero a lo mejor no has pensado cómo es tu relación. ¿Cómo quieres que sea tu relación? Y a lo mejor tu relación es una relación casera, hogareña, y quieres tener una familia, y te está haciendo una persona que es maravillosa, pero que es independiente, que va a su bola, que viaja mucho. Y tiendes a confundir persona con relación. Y cuando te da esa persona ya no existe, dices, hostia, pues si yo lo que quería era esto. Eso así. Y pasa mucho en los equipos. Que elegimos a los miembros de los equipos solamente por el perfil. Entonces, yo no digo que eso no sea así, es decir, ten muy claro para qué perfil y qué perfil y qué puesto quieres cubrir, pero encaja dentro del equipo. ¿Qué rol va a ocupar dentro del equipo? ¿Qué competencia va a alimentar dentro del equipo? De esto que queremos, ¿cómo va a encajar dentro del equipo? Y eso no solemos pensarlo. Pero conoces lo que quieres crear aquí en medio. O sea, busca una persona que dé amplitud al equipo. Cuando habéis entrado vosotros, buscamos a gente que amplíe este grupo. Que dé apertura. O sea, abierto el grupo. Que aporte nuevas ideas en este grupo. Y eso es lo que yo os invito, a ver los sistemas de esa manera. Que sigáis definiendo vuestros perfiles, que sigáis con los datos, que los números, con las retribuciones a las reales que tengáis que tener, los presupuestos, todo eso. Pero buscad dentro del equipo que yo quiero, donde quiero llevar ese equipo, quién encaja ahí. Si hace falta liderazgo, si no hace falta liderazgo, si hay un jefe, si hay un líder, no tienen por qué ser la misma persona. ¿Qué tipo de liderazgo? ¿Qué tipo de liderazgo? Porque hay muchos tipos de liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo le viene bien a este equipo? Dependiendo si el equipo está muy entrado, muy maduro, le puede venir bien un liderazgo u otro. Y esa es otra historia. O sea, el líder, cuando doy técnica de liderazgo, lo único que le pido al líder es que se esté quieto. Que se esté quieto, lo que he hecho yo, y me ha apartado y deja que el grupo funcione. Que normalmente es imposible. Porque el líder, como es súper técnico, y sabe muchísimo, y está ahí porque técnicamente está muy preparado, y sabe la empresa que si el grupo no funciona, lo va a resolver, porque como es técnicamente está muy preparado, pues entonces lo va a arreglar. ¿Y qué hace? Se pone a arreglar cosas. A meterse. O sea, líder ideal es aquel que solo se encarga de que esto vaya con texto. Si hay desviaciones, pues ahí estoy, presencia. Si es gestor, es gestor. Perfecto. Pero si es liderazgo, es algo más. Igual que un equipo, es algo más. Trasciende a las personas. Y ese es un término que me gustaría que os quedareis. Trascender. O sea, un equipo trasciende a las personas. Igual que un líder trasciende al gestor. De hecho, el líder no tiene por qué ser el jefe o el gestor. Porque hay muchos jefes que no tienen seguidores. Si un líder sin seguidores, no eres un líder. Por ejemplo. Y ahí la administración igual conoce a uno. Si simplemente se encarga de crear el espacio y de momento que tenga que estar, está. Pero esto. Como está la sala. Que el equipo se vea que participe, que tal. Y tú te encargas de que eso funcione. Ya está. Te apartas cuando tengas que partir. Te pones delante cuando tengas que estar delante. Ya está. Pero visto vuestros equipos desde las relaciones, yo os quiero invitaros a un salto más. Me gustaría que os pusierais por... ¿Cuántos hemos dicho que sois? ¿Catorce, no? Cuatro. Cuatro. Once. Que os pongáis cuatro, cuatro y tres. Que os pongáis en grupitos cuatro, cuatro y tres. Como queráis. Cruzáis como queráis. Y que haya uno que sea el anotador, digamos, el notario. Alguien que pueda escribir. Vale, el ejercicio consiste en lo siguiente. Cada uno en su sistema va a contar a los demás cuál ha sido hasta ahora su equipo ideal, su sistema ideal. Y puede ser el que sea. Puede ser, no sé, el equipo de balonmano cuando yo tenía 18 años, el club de la catequesis cuando yo, el primer trabajo que tuve, el actual, lo que sea. Pero o un sistema por el que para ti sea tu mejor sistema. Y que haya uno excluido. Y que haya uno excluido, efectivamente. O sea, que lo es el móvil. Exacto. Entonces, es un ejercicio de generosidad también con los demás, de compartir tu mejor sistema. Y aquí me voy a pediros esa apertura y ese respeto también por la historia de cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, en ese contexto de comodidad entre cada uno y cada uno cuente lo que quiera, os voy a pedir que en minuto, minuto y medio, contéis cuál era ese equipo. Pero principalmente, la pregunta de que hemos empezado el día. ¿Qué había en ese equipo? ¿Por qué ese equipo es el mejor? ¿Vale? Pues, ¿qué había ahí? Pues, había amor, había amistad, compañerismo, broma, lo que sea. ¿Qué había ahí? Y el notario se limita a apuntar qué había ahí de cada uno de los equipos. ¿Sí? ¿Está claro, no? Pues eso, como minuto, minuto y medio cada uno. Solo nos interesa lo que había, ¿eh? Y no hay que apuntar el nombre de cada uno. No hace falta poner el nombre, ¿eh? Simplemente lo que había. ¿Por qué ese es el mejor? Sin más. Perdón que te interrumpa. Tú eres un notario, ¿no? Sí. Solo apuntas lo que había en el equipo y lo vas sumando. No hace falta poner nombres. ¿Vale? 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 ¿Dónde?